Super Clean, fanáticos de la limpieza. La verdad que estamos un poco inquietos, no desesperados, porque no estamos teniendo muchas donaciones, pese a que hemos tratado de incentivar por todos los medios a la gente, inclusive para no perder su tiempo. Habíamos pensado en este mercado pago para que la gente de su casa, a través del teléfono, también pueda donarnos dinero con el cual nosotros estaríamos pagando. En honor a la verdad, ustedes saben que yo no ando con vueltas, estamos avanzando así porque tenemos que pedir fiado para unos mil y pico de panes ahí a los amigos de la Varense. Así que estamos debiendo casi 400.000 pesos desde el vámonos. Es decir, este avance que hay de 2.000 y monedas de panes se logró por esta mercadería que se sacó fiada, digamos. Exactamente, porque todavía no están apostando los grandes donantes, no sé cuál es el atraso, porque normalmente nosotros empezamos más temprano este año pensando que podíamos tener algunos problemitas. Y tuvimos, pero con el horno primero, solucionamos lo del horno y ahora, por favor, les pido a todos si estos 28 años ha servido de algo para la comunidad, que nos den una manito en este momento. Yo sé que es difícil la situación porque todos lo vivimos en carne propia, pero un poquito cada uno. Todos, ¿no? Toda la comunidad, un poquito cada uno va a sumar. Y bueno, y de aquellos que normalmente nos acompañan, la provincia, la municipalidad, la Cámara de Comercio, la Asociación Hotelera, los sindicatos, las iglesias. Bueno, que por favor nos acerquen un poco ya lo que se pueda para poder nosotros continuar. Porque una vez que terminemos esto, yo ya no me atrevo a pedir fiado, porque no me pase lo del año pasado. Antes ya hay una deuda de cerca de un poco más de 400 mil pesos, digo, lógico. Si es pan.dulce.solidario. Perfecto. Pan.dulce.solidario es el alias. Genial. Bueno, ahí todos los datos entonces, también en el ex hogar Gutiérrez. Ojalá que sean muchos los insumos, las donaciones que lleguen para que se pueda alcanzar el número siempre tan deseado y soñado por Nicolás, por todo el equipo, y que tan bien le hacen a tantas familias. Gracias, Walter. Hasta el momento, cerca, se pasó la marca de los 2.000 pares. Así que el año pasado fueron más de 2.000, falta mucho todavía. Un abrazo. Hasta luego.